La falta de precaución y no respetar su distancia correspondiente para manejar causó que dos autos chocaran por alcance durante la tarde del jueves dejando únicamente daños materiales. A las 5 de la tarde del día mencionado, a la Central de Emergencias del municipio de Dolores Hidalgo se solicitó el apoyo de los servicios de emergencias para atender un accidente vial. Por lo tanto, elementos de tránsito municipal se trasladaron a la carretera que conduce a la comunidad adjuntas de Río y fue a la altura de la colonia El Pípila que tuvieron a la vista dos vehículos que estaban orillados, uno con grandes destrozos en la parte trasera y el otro en la parte frontal. Sobre este accidente solo se puede mencionar que solo se registraron daños materiales, ya que ninguna persona indicó haber sufrido lesiones que requirieran la atención de paramédicos y mucho menos de atención médica. El auto con el golpe en la parte delantera era un vehículo compacto Chevrolet con tablillas de circulación correspondientes para el estado de Guanajuato. El segundo vehículo involucrado que presentaba el impacto en la parte trasera era un Ford con placas para el estado de Guanajuato. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández informó Regina Luna.